¿Qué es el curso de CEDER? Nosotros el año pasado lo hicimos a través del CEDER las gestiones que se hacen todos los años y pedimos los cursos de oficios que nos parecía que era la demanda que estaba haciendo falta, digamos, en la localidad. Bueno, para esos cursos ya están abiertas las prescripciones. Sí, nosotros estamos haciendo las prescripciones a través de un formulario de Google donde la persona selecciona el curso que desea cursar y bueno, ahí nos deja sus datos. Eso es una prescripción. Para que se abra el curso tiene que haber como mínimo 20 inscriptos y en base a eso se da la habilitación del curso que las inscripciones, digamos, que son definitivas se va a hacer a través del Ciudadano Digital. Bueno, en lo que tiene que ver con estas prescripciones, ¿ya están abiertas? ¿Hasta cuándo se extienden? Sí, están abiertas. Empezaron la semana pasada. Nosotros trabajamos con la bolsa de empleo que nosotros tenemos acá enviamos mail y whatsapp a la gente que, bueno, que obviamente está buscando trabajo para informarles de estos cursos para que ellos puedan tener capacitaciones o herramientas para llegar al trabajo que ellos están buscando. Más allá de esto, ¿quién desea acercarse o obtener información lo puede ser aquí en la oficina? Sí, nosotros trabajamos en la oficina acá con una bolsa de empleo. Ahora estamos actualizando los datos del año pasado porque, bueno, la persona va cambiando en dos o tres meses y entonces el funcionamiento es así. Si viene alguien, por ahí no quiere hacer una convocatoria, pero necesita hombres, necesitan mujeres, nosotros le proporcionamos los datos y ellos hacen la selección. En caso de querer hacer convocatorias, se hacen convocatorias a través de la página de la MUNI y la persona, así esté en la bolsa de empleo, tiene que comunicarse con nosotros, porque yo no sé si a ellos les interesa ese puesto en realidad. Bueno, en lo que tiene que ver con estas propuestas, ¿cuáles son los cursos que se están ofreciendo? Bueno, se están ofreciendo albañilería, soldadura, que ya se dio el año pasado, pero este tiene un tramo más, programación de CNC, que es tornería numérica, después tenemos alfabetización digital, que es todo lo relacionado a la computadora, celulares, tenemos auxiliar en instalaciones sanitarias domiciliarias, administración contable, que ya se dio el año pasado y hay un buen número de inscriptos, y el tramo que sigue, que es gestión bancaria impositiva, que sería para las chicas que ya se recibieron el año pasado de administración contable, pero bueno, quien quiera hacerlo también está abierto. Bueno, lo que tiene que ver con estas preinscripciones, las personas que cumplen este trámite, ¿ya quedan inscriptas para realizar el curso o luego deben confirmar esa preinscripción? Claro, lo tienen que confirmar, pero con el formule de Google, nosotros ya nos quedan todos los datos, nos vamos a comunicar con la persona y bueno, le vamos a decir que lo haga a través del ciudadano digital y si no lo puede hacer, los vamos a asesorar, nos pueden venir acá con la clave y la contraseña y los inscribimos, pero solamente puede hacer un solo curso. Bueno, y aquellas personas que no se preinscribieron, pero luego deciden hacer el curso, una vez que se implementen, ¿pueden inscribirse? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros le pedimos que sea ahora, porque nosotros esta es la base de datos que le pasamos al CDER de San Francisco para que nos habiliten los cursos. Si hay menos de 20, el curso se da de baja. Bueno, ¿son cursos gratuitos? ¿Tienen costos? Sí, son todos gratuitos, nosotros tratamos de que los capacitadores sean locales, el CDER tiene una bolsa de capacitadores, pero eso ya tendríamos que pagar viáticos y lo que fuera y también lo que nosotros propiciamos como gobierno es que sabemos que hay gente preparada acá en Alicia como para dar sus conocimientos y que sean parte de esto, porque el tema de las capacitaciones, brindar el conocimiento está a cargo de todos. ¿En lo que tiene que ver con el inicio de los cursos, ya hay alguna fecha o aún no hay nada estipulado en ese sentido? No, el año pasado empezaron más o menos en mayo, pero bueno, tratamos de darle difusión, ¿por qué? Porque es todo, digamos, un trámite, una vez que están los pre-inscriptos, los profesores tienen que capacitarse, porque estos profesores que son locales tienen que capacitarse, presentar toda la documentación y una vez que esté habilitado se lanza el curso. ¡Gracias!